El alcalde de la ciudad, José María Román, y el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, han firmado el convenio de colaboración entre ambas partes, en un acto en el que también han estado presentes representantes de la Asociación y el Delegado Municipal de Servicios Sociales, Francis Salado. Con la intención de fomentar las fiestas navideñas y la festividad de los reyes, el consistorio concede 50.000 euros a dicha entidad para la distribución de regalos a las familias con menos recursos económicos dentro de la campaña Ningún Niño Sin Juguetes. Así como para la organización de otras actividades que se realizan en torno a esta iniciativa. Materializar un acuerdo, un convenio en donde el ayuntamiento, a través de su presupuesto municipal, colabora para darle mayor fuerza a esa magnífica campaña que es ejemplar en toda Andalucía, que es la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, que hace la reservación de Reyes Magos en colaboración con el ayuntamiento y con tantos colectivos. Hay que decir que afortunadamente lo que hace la asociación es algo muy, muy, muy participado en donde se implica, pues no sé si casi todas las chilanas, ¿no?, de tantísima gente que en cada uno de los eventos que se organizan vienen a colaborar. Yo creo que esa es la auténtica fuerza de la asociación y la campaña brilla y sale bien por tantísimos colaboradores. Este año, pues bueno, como siempre con su nueva Corte Real y yo creo que la planificación de la Navidad ha sido muy buena, magnífica. Luego, además, pues adornada por esa nueva Alameda que nos ha ilusionado e iluminado también a todos. Y ahora ya, pues, todo preparado, todo listo para que el día mágico, que es el día de la cabalgata, salga todo bien para que podamos tener un feliz día de Reyes Magos. Con eso yo te vuelvo a dar las gracias, querido amigo, por todo el trabajo que desarrolláis con este amplio equipo aquí hoy representado con una pequeña parte porque ya son… el equipo es tan grande y tan numeroso que, bueno, no cabría aquí en este despacho de alcaldía y mira que es grande el despacho. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y, bueno, nosotros estaremos, como Gobierno de la ciudad, siempre estaremos implicados y colaborando para que las cosas salgan bien, porque al final lo que podamos hacer bien es algo que lo va a notar Chiclana y, en este caso, muchos peques, el trabajo que se hace también con los centros de mayores y todo eso, al final llevamos un poquito de alegría y un poquito de felicidad a cada hogar y eso yo creo que es una tarea noble e importante para que le pongamos todo el empeño del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo, en nombre de la Asociación Tecnada, agradecerle a nuestro alcalde, José María, este, como es solicito, este regalo, ¿no?, indudablemente, porque indudablemente tenemos esta campaña de ningún niño sin juguetes y la verdad que este es un tema, como todos los que hacemos en colaboración con el ayuntamiento. El ayuntamiento, la verdad, que es tanto delegación de bienestar social, delegación de fiestas y todas las delegaciones están borcadas y están con nosotros porque la verdad que cuando se hace o decimos vamos a hacer cualquier cosa y saber que nos respalda el ayuntamiento, para nosotros es un orgullo y una satisfacción saber que contamos con ello, ¿no? Y Pacormo tiene esta colaboración que ya viene siendo tradicionales unos años y para nosotros es un orgullo y una satisfacción poder, y para mí personalmente, como presidente de la asociación, es más todavía, porque la verdad que hay un grupo de compañeros, y aquí hay un reflejo hoy, hay un grupo de compañeros que lo hace tan fácil, lo hace todo tan bien, pues la verdad que lo que hace uno es… no sé qué es la palabra, qué palabra hay que ponerle a esto, ¿no? Yo en nombre de la asociación también agradezco al pueblo de Chiclana, yo digo, mi alcalde va a decir que no es un pueblo, que es una ciudad, y efectivamente, pero yo me decía al pueblo de Chiclana porque la verdad que es como nuestro ayuntamiento, borcado para todo, con todo, y a lo visto está, ¿no? Que ha sido un éxito todo lo que gracias a Dios estamos haciendo, pero un éxito porque lo hacemos bien, pero también porque el pueblo está con nosotros. El pueblo ve la labor que hacemos, el pueblo ve dónde se hace y cómo se hace la cosa, y la verdad que le falta mano y agradecimiento y colaboración, ¿no? Anoche tuvimos la reunión que normalmente tenemos, y bueno, vivió cosas y se vio cosas que yo creo que todos los que sientan esto y tengan un poquito como todos los que estamos aquí y tenemos el corazón, de verdad que nos hace saltar unas lágrimas, ¿no? Porque ve a los grupos que van, hacen su fiestecita, hacen su recaudación y van allí a llevármelo como nos pasó al grupo de síndrome de edad que han montado su cosita y esa asociación que son ellos los que necesitan, son ellos los que tienen que, y han hecho y han recaudado y va a esta asociación a dándolos porque es para los niños. Una niña que lleva 13 años colaborando, todos los años haciendo su rif, es para los... Tenemos una compañera y es que es el pueblo, ¿no? Yo creo que no es un tema que nos hace tan fácil, aunque José María siempre dice, soy tanto, pero que la verdad, José María, es que nos lo hacen tan fácil, nos lo hacen tan, tan, tan bien, que es una satisfacción y un honor para mí y para todos mis compañeros estar y presidir esta asociación que, como tú bien lo has dicho, somos todos amigos y gracias en nombre de toda la asociación José María y al pueblo de Siclara porque es de Chapo. Este convenio tiene como objetivo instrumentar la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos, promoviendo y desarrollando conjuntamente todas las actividades relacionadas con la festividad y, en particular, con la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, así como la visita y el reparto de obsequios a las personas mayores de los centros de día y centros de mayores y los actos relacionados con la proclamación de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real.